¡Hola chicos y chicas, maestros y maestras! Hoy os vamos a presentar una obra. Bueno, los que lo vamos a hacer somos Natalia, Abraham, Rubén y yo, Sheila. Bueno, esta historia se titula El Cerdito, el gato con bota, la princesa y la bruja morboda. Era una vez un cerdito que por equivocación se fue al castillo de la princesa y dijo el cerdito. Hola majestad, ¿cómo estás? ¿Se siente bien? Sí, claro, pero creo que me está espiando alguien. No temas majestad, voy a llamar a mi amigo el gato con botas. ¡Gato con botas! ¡Gato con botas! ¡Alejo! ¿Qué quieres amigo Cerdito? Ayúdame a buscar al impostor o a la impostora. ¡Vamos allá! Pues allí fueron, os deseo buena suerte, pero estoy en la pista, está detrás de un árbol. ¡Allá vamos al árbol! ¡Allá vamos al árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Me habéis descubierto! ¡Te lo hemos descubierto! ¡Te lo llevaremos con la princesa! Y la llevaron con la princesa, y le dio un cofre de regalo. Pero no, pero me habéis capturado, pero a la siguiente os ganaré. ¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado!